Florence, la peor cantante con mayor éxito del mundo. Soy Romy Golián y hoy te voy a recomendar Florence Foster Jenkins. Esta película está basada en una historia real. Una mujer hereda una fortuna y la gasta en prepararse para ser cantante. El dilema es que no tiene lo que se dice, talento para la música. Pero sus actuaciones resultan ser un gran éxito debido a la curiosidad que despierta entre el público. Que obviamente quiere comprobar si Florence Foster Jenkins es una cantante tan pésima como todos dicen. La increíble Meryl Streep le da vida a Florence. Ella comparte un matrimonio poco convencional con St. Clair Bayfield, encarnado por el actor británico Hugh Grant. Él fue un aspirante de actor de teatro inglés y su devoto manager y esposo, entre comillas, ya que al no haber consumado su matrimonio por una afección de ella, él vive discretamente en un departamento con otra mujer, llamada Kathleen, interpretada por Rebecca Ferguson. Vale la pena hacer un paréntesis acá y les quiero contar la historia verdadera de esta particular mujer. Fue la hija de un acaudalado abogado. Florence Foster nació en Pensilvania del 19 de julio de 1868 y creció como hija única ya que su hermana menor falleció a muy temprana edad. Durante sus primeros años de vida, Florence era conocida como Little Miss Foster, pequeña señorita Foster, y tocaba el piano y llevó a interpretar una pieza en la Casa Blanca para el presidente de Estados Unidos en su momento. Ya siendo adulta, le pidió permiso a su papá para seguir los estudios de música en Europa. Él no quiso y Florence decidió fugarse a Filadelfia con su novio y el doctor Frank Thurston Jenkins, con el que terminaría casándose en 1885 y luego de haberse casado, el marido le contagió sífilis. La relación luego terminó. Parecía que su destino estaba asignado por la desgracia. Además de la enfermedad venérea, Florence sufrió una herida en el brazo, lo que le impidió continuar como profesora de piano, profesión con la que se ganaba la vida durante su vida en Filadelfia. Al mudarse a New York, empezó a nacer el mito. Florence decidió ahí que quería ser cantante, y tras la muerte de su papá recibió en 1909 una gran fortuna como herencia, por lo que su sueño de cantar comenzó a tomar forma. Mientras tomaba clases de canto, se insertaba en los círculos musicales de New York y hasta creó su propio club musical, The Birdie Club. Su primer recital lo brindó en 1912, con la presencia de St. Bayfield, del actor británico, que se convirtió primero en su manager y luego en su marido. Acompañada por el pianista Cosme McMoon, Florence ofrecía al público un espectáculo de proporciones bizarras. A su carencia absoluta de ritmo, afinación y técnica, le sumaba un extravagante vestuario diseñado por ella misma. Cabe destacar que, aunque el público se ahorgaba en risas durante sus presentaciones, cada espectáculo terminaba con aplausos por parte de todos los espectadores. A los 76 años, el 25 de octubre de 1944, cumplió su sueño, actuar en el Carnegie Hall en New York. Las entradas se agotaron enseguida. Por primera vez asistieron críticos que nunca la habían visto cantar en vivo y el resultado fue el esperado. Las críticas de los diarios al día siguiente la mataron. Se sitúa en New York en los años 40. Se desarrolla principalmente en una sucesión de interiores escénicos de lujo. El director Friars y su guianista, Nicholas Martin, se enfocan especialmente en los eventos de 1944, en las semanas que rondaban el Carnegie Hall, en donde habrá un antes y un después, tanto en la vida de Florence como en la historia de la música. Ser el mejor de los peores y no tener conciencia de eso puede ser algo genial, ya que muchos de nosotros tenemos demasiado sentido de la autocrítica. Este aspecto de nosotros mismos muchas veces nos frena y controla el fluir de nuestras ideas. A todos nos debe resultar más o menos familiar lo difícil que es lidiar con nuestro crítico interno en algún proceso creativo. Florence Jenkins fue la peor cantante del mundo, pero sus ansias de llegar a cantar en los teatros más gloriosos la coronaron como no solo la peor soprano con peor oídos, sino la mujer más optimista y sincera, incluso ante las risas del público. Más allá de la falta de talento, lo importante es el camino que recorre en su búsqueda por pertenecer en un mundo con el que soñó de niña. Todos los que están alrededor de ella están por dinero. No tiene amigas ni confidentes y bueno, su esposo le dice conejita, la cubre, la cuida de quienes la burlan. La primera vez que Streep hable la boca para cantar suena como una bolsa de gatos que lloran. El primer acto consiste en esperar a que Meryl Streep cante. La escuchamos por primera vez junto a Cosmé, un joven pianista inocente que no tiene ni idea de lo que le espera. Cosmé es interpretado por Simon Helberg, muchos lo conocimos por hacer de a Wallowitz en uno de los nerds de The Big One Theory. Es muy graciosa la reacción de Helberg cuando la escucha cantar. No solo es mala, sino que hace que te duelan los oídos. Sin embargo, Florence canta con pura felicidad. Todo esto es parte de su encanto. Es una mujer con tanta pasión que la hacía de la verdad. Es posible todo esto no solo a la riqueza que tenía, sino también a la pasión y a la devoción de su compañero esposo. El esposo manager también la protege y mucho. Él solamente le permite hacer presentaciones privadas con audiencias de fanáticos de la música seleccionados minuciosamente, que en realidad son los amigos más cercanos de Florence y bueno, las mujeres mayores con problemas de audición. Solamente le lee las críticas positivas, en su mayor medida escritas por conocidos. Nunca parece provenir esto de un lugar de compasión, sino como si fuera de amor genuino. Igual nos deja sentimientos encontrados, porque por un lado está dedicado a ella de una manera conmovedora. La ayuda a organizar y promocionar presentaciones, soborna a los críticos de los periódicos, retiene la admisión a un número creciente de asistentes que van solo a burlarse de ella. Esconde cualquier mala crítica que pueda imprimirse. Pero por otro lado, cuando no atiende sus necesidades, se retira a estar con un amante que vive en Brooklyn. Hugh Grant siempre es experto en hacer como de mentiroso y tramposo. Pero también es quien alimentaba sus ilusiones y sus fantasías, pese a que, bueno, su voz despertaba más burlas que aplausos. Nadie trabajó más duro como él para ayudar a mantener esos delirios y sus sueños. Su voz sonaba espantosa, pero no le importaba o no se lo daba cuenta. Su devoción por deleitar al público con los gritos creyendo que se trataba del canto dulce de un excelente soprano, la convirtió en un ícono y logró vender más discos que muchos otros talentos. Evidentemente, la falta de talento no es un obstáculo cuando hay mucho dinero de por medio. Parece que todo es posible, desde conciertos agotadores hasta admiradores. Algo que pasa muy seguido ahora en la actualidad. Con el exceso de autotune, que parece que todos son bárbaros. Pero en la vida real creo que mis papás cantan mucho mejor que cualquiera de estos nuevos talentos, entre comillas, que parece que, no sé, lo que más quieren es hacerse famosos. Por lo menos Florence tenía un amor genuino a la música. No profundiza de todo en algunas cosas. A mí me hubiera gustado que se explorara un poco más la raíz de esta historia. Pero sé que si no, el tono de la cinta hubiese sido por ahí un poco más dramático y no tan comedia dramática. Destaco también la dirección de arte y el vestuario, que son exactos a los verdaderos comparados con las fotos de archivo que podemos encontrar de la Florence real en sus presentaciones. Como siempre, la que deslumbra y se roba todas las escenas es Meryl Streep. Que está impecable, encarnando a la peor cantante de la historia. Con sus pelucas y la voz y la manera de caminar, su postura y terrible, aguda, desentonada manera de cantar. Las manías que tenía, su absoluta falta de ridículo y ese loco autoconvencimiento de que cantaba como Los Ángeles. Hoy, en pleno siglo XXI, miramos hacia atrás esa historia y vemos cómo la vida puede ser irónica. Una mujer que nació rica materialmente, pero por otro lado, pobre en talento, que era la actividad que más amaba, junto con tocar el piano. La enfermedad que contrajo en el matrimonio, a su vez para tratar de liberarse del control de su papá, afectó a sus nervios de la mano y le impidió seguir tocando el piano para siempre. Así todo, esta película es dramática y a su vez optimista y positiva. Aquí tenemos un personaje excéntrico y diferente, pero amado justamente por eso. Lo emotivo de esta historia viene con el esfuerzo que hace todo su mundo para hacerla sentir querida, para que no se sintiera marginada o rechazada por la sociedad. Entonces yo me pregunto, ¿se debería limitar ese impulso que nace desde lo más profundo y verdadero de una mujer que dedicó toda su vida y su fortuna a la música? ¿O es acaso un insulto a todo el talento de otros? Esta película nos ayuda a desdramatizar también un poco situaciones que a veces pueden llegar a bloquearnos. El caso de Florence es el ejemplo de cómo no tomarse algunas cosas demasiado en serio y eso también tiene su parte buena. Si bien sabemos que la protagonista no canta bien, también es cierto que cumplió su sueño de cantar y ser escuchada por muchas personas. A veces es mejor cumplir un sueño que hacerlo técnicamente perfecto. Ella es un tanto inocente, ajena a la malicia de las reacciones del público, pero me quedé igual sin saber si en la vida real la verdadera Florence tenía noción o no de lo que pensaba el público. Si alguna persona sabe acerca de este detalle, me lo puede escribir abajo de un comentario. En un momento hacia el final, su esposo le dice que si hace ese famoso gran concierto donde tantas personas las críticas la van a matar y ella le responde entonces moriré feliz. El legado que ella dejó además de las canciones mal cantadas fue la inspiración para jamás desistir y no dejar de hacer lo que uno ama solo porque no cree que sea capaz. O en sus propias palabras, ella dijo lo siguiente La gente puede decir que no sé cantar, pero nadie puede decir que no he cantado. A vos que estás del otro lado, comentame y decime qué peli te gustaría que hable próximamente y nos vemos en el próximo video.